Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Muchos caminos antes pude ver Todos tome para después volver Hoy hay un solo donde puedo estar Y de 60 no me voy a apartar Ahora estoy libre Para decidir Sé que estoy yo solo Puedo elegir Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil